Nos encontramos con Prado Hernández, hermano mayor de la cofradía del Santo Traslado, y bueno, la pregunta es obligada, ¿cómo se presenta el recorrido? Buenas tardes, pues bueno, en principio se presenta bien. Estamos un poquillo temerosos con la inclemencia del tiempo, pero parece que ha mejorado bastante y parece que no va a haber riesgo de lluvia, con lo cual hemos decidido de salir en la hora que teníamos prevista, a las siete y media. A pocos minutos, muchísima gente, muchísima ilusión. ¿Cómo se afronta cada año? Pues igual que siempre, con muchos nervios. Hombre, mucha ilusión. Pero bueno, cuando llega el momento que estás deseando todo el año, pues es verdad que tendrás muchos nervios, que estés todo preparado, que estés los nazarenos, que no falte nadie, en fin, que estés todo a punto, pero vamos, con muchos nervios. Este año yo creo que como gran novedad para todas las cofradías de nuestra Semana Santa, pues es el nuevo recorrido. Y claro, la pregunta es obligada. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo vais a afrontar? Hombre, yo creo que bien. Yo lo he visto bien desde el principio, así lo apoyamos su día. Y bueno, yo creo que salga todo bien. No he escuchado ninguna cofradía que se haya quejado en ningún momento. Además, son curvas nuevas que creo que las hemos estudiado y se van a dar bastante bien. Y bueno, espero que salga todo bien. Cuéntanos un poquito, Prado. No te entretengo porque sé que está ahí liado. ¿Cuántas novedades de este año de la cofradía que van a poder ver los malagueños en la calle? Pues mira, pues estrenamos cuatro dalmáticas en color negro y plata para el trono de la Virgen. Y llevamos el grupo escultórico del Cristo también este en la ropa, que van de luto este año. Llevamos también la Virgen con la ráfaga que se le impuso para el centenario. En memoria de nuestro hermano y el Salvador Cordero, llevamos los dos bastones en cada trono. Pues de verdad, Prado, muchísimas gracias por habernos atendido y, sobre todo, buena estación de penitencia. Gracias. 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 Gracias.